Su rastro se puede seguir hasta los pueblos semíticos, los árabes, asirios, fenicios, babilonios y hebreos. Cada uno de estos pueblos albergaba la creencia de que existe algún tipo de tablillas celestiales que contienen la historia de la humanidad y también toda clase de información espiritual. En las escrituras bíblicas la primera referencia a un libro sobrenatural se encuentra en Éxodo 32-32. Después de que los israelitas cometieron el terrible error de adorar al becerro de oro, fue Moisés quien intercedió por ellos, ofreciendo asumir toda la responsabilidad y que su nombre se borrara del libro que tú has escrito, en compensación por aquella acción. Más adelante, en el Antiguo Testamento, vemos que no hay nada con respecto a una persona que no sea conocido en este mismo libro. En el Salmo 139, David apunta el hecho de que Dios lo ha escrito todo acerca de él y todos los detalles de su vida, incluso las imperfecciones y acciones aún por ocurrir. Para muchas personas este libro de la vida sencillamente es un símbolo de aquellas destinadas al cielo y tiene sus raíces en la costumbre de anotar los registros genealógicos de los nombres, o tal vez en los primeros censos efectuados. La religión tradicional sugiere que este libro, en forma simbólica o literal, contiene los nombres de todas aquellas dignas de la salvación, y ha de ser leído en lo concerniente al juicio divino. Daniel 7.10, Revelación 20.12. En el Nuevo Testamento se nos dice que las personas redimidas por Cristo aparecen en el libro. Filipenses 4. Las que no aparecen en el libro de la vida no entrarán al reino de los cielos. Un interesante corolario. En la antigüedad el nombre de una persona era simbólico de su existencia. Según Sir James George Fraser, autor de The Golden Bot, La rama dorada, uno de los volúmenes más extensos sobre mitología mundial, es tal el vínculo entre el nombre de cada quien y la propia existencia, que a una persona se le podía hacer magia a través de su nombre tan fácilmente como a través de su cabello, uñas o cualquier otra parte material de su ser. En el antiguo Egipto, borrar el nombre de una persona de un registro, equivalía a destruir el hecho de que hubiera existido jamás. Más cerca de nuestra era actual, reconocidos psíquicos y místicos de los tiempos modernos, personas que de alguna manera han logrado percibir más allá de las tres dimensiones, han sacado a la luz una gran cantidad de información contemporánea. Según la inmigrante rusa Elena Petrovna Blavatsky, 1831-1891, mística y fundadora de la sociedad teosófica, los registros acásicos son mucho más que un simple recuento de datos estadísticos que puede extraer una persona parasensorial. Poseen un estímulo creativo que actúa sobre el presente. Cita. Acasa es uno de los principios cósmicos. Es una materia plástica, creativa en su naturaleza física, inmutable en sus más elevados principios. Es la quinta esencia de todas las formas de energía posibles, materiales, psíquicas o espirituales, y contiene en su interior los gérmenes de la creación universal que brotan bajo el impulso del espíritu divino. Fin de cita. Alquimia y la doctrina secreta. Rudolf Steiner, 1861-1925, filósofo austríaco, educador y fundador de la sociedad antroposófica, tenía la capacidad de percibir información más allá del mundo material. Un mundo espiritual, que para él era tan real como el mundo físico para los demás. Steiner sostenía que era posible desarrollar la capacidad de percibir este otro mundo, y capacitar a una persona para que viera acontecimientos e información tan absolutamente concretos como el presente. Cita. El humano puede penetrar hasta los orígenes eternos de las cosas que se desvanecen en el tiempo. En esa forma amplía su poder de cognición al dejar de limitarse a las evidencias externas en lo que respecta al conocimiento del pasado.